El corazón ahí murió, bailarina del casino, fama y riqueza caudalón. Pero el amor de su vida solo le engañó. Música Riquezas te dio la vida y la muerte y el desamor. Faraona de agua caliente aparece por aquí. Faraona de agua caliente aparece por aquí. Danza que mueve el viento. Faraona de agua caliente aparece por aquí. Faraona de agua caliente aparece por aquí. Faraona de agua caliente. Faraona de agua caliente aparece por aquí. Riquezas te dio la vida y el desamor. Faraona de agua caliente aparece por aquí. 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 Faraona de agua caliente aparece por aquí.